Canta conocerá la furia de Daniela ¿Qué está pasando aquí? Horacio se enfrentará con ella Respóndeme, ¿a qué viniste? A ver a Santiago para hacerle algo Tú no tienes nada que decirle a mí Pero Santiago la defenderá Debes pagar lo que quiera Porque es la mujer que ama Pobre Diabla Quinto gran capítulo a CK30